Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a GENTE. Hoy en GENTE CONSCIENTE vamos a hablar sobre un seminario de sostenibilidad y gastronomía organizado por Culinary Viña del Mar en Novo Tel. También nos vamos a Valparaíso en una segunda ruta de los cerros Bellavista, Florida. Nuestro cafecón es Alex Lemus, gran bailarín, coreógrafo, director de su academia desde Miró en Viña del Mar. Y en nuestra cocina, convertida en bar, Camilo Fuentes de Yatin Hotel Quintero nos enseña a preparar dos cocteles. ¡Comienza GENTE! Hola, yo soy Camilo Fuentes, soy bartender en el Hotel Yatin Quintero y hoy les voy a presentar dos tragos. Para estos cocteles vamos a necesitar agua mineral, granadina, gin, licor de viscus, espumante, licor de flor de zauco, bueno, completamos también con agua mineral, tendremos menta, naranja, frambuesa, pepino, arándanos, limón y frutilla. Uno de estos es saukesprit. Para ello vamos a necesitar abundante hielo, vamos a incorporar pepino, arándanos y hojas de menta. Estas mentas son cosechadas directamente desde nuestro huerto. Vamos a bajar un poco. Continuamos con nuestro licor de zauco. Para ello serían tres onzas. Continuamos el segundo tercio con espumante. Y terminamos con agua mineral. Es un cóctel que tiene mucha frescura. Idealmente para esta primavera y para este verano. Mezclamos. Y decoramos. Terminamos nuestro cóctel con una bombilla y a disfrutar. A continuación les voy a presentar y a enseñar a preparar el cupido. Para este cóctel, igual que el anterior, vamos a incorporar hielo. Hielo. Incluimos también frambuesa. Y granadina. Incluimos también nuestro licor de hibiscus. Incluimos también nuestro licor de hibiscus. 2 onzas. Continuamos incorporando más hielo. Y una onza de gin. Incorporamos las naranjas. Espumante. Y agua mineral. Terminamos nuestra decoración. Menta. Unas frutillas. Unas frutillas. Y nuestro corazón. Terminamos con una bombilla. Y a disfrutar. Bueno, en primera instancia. Le enseñé a preparar. Nuestro saukus sprit. Un trago cóctel refrescante. Idealmente para las tardes de verano. Las tardes de primavera. Para disfrutar en sunset. Con familia. Con amigos. Y después, posteriormente. Le enseñé a preparar el cupido. Un cóctel preparado. Y creado acá en Hotel Quintero. Hotel Yatin. Un cóctel más dulce. Un poco más fresco también. Para disfrutar con la pareja. Y también con los amigos. Restorán Clubhouse está ubicado en el segundo piso de Mercado El Cardonal en Valparaíso. Y también en Club Costa Café Viña. Todos los días de la semana. Estamos en Mercado Cardonal. Comodidad, exquisitos platos y la mejor atención. Los esperamos. Comodidad de Chemones. Comodidades y la mejor atención. Comodidad. Comodidad de Chemones. Cuatro. Comodidad. Comodidad de TV. Comodidad deche de pie enいた. Comodidad que intercone. Comodidad de la呵stra. Comodidad de Vale. en vía pública. En 1 Norte 221 está Hotel Diego de Almagro Viña del Mar donde estamos haciendo el programa Gente. Usted puede venir al restaurante abierto a público, hacer eventos en sus salas y hospedar. Almirante Mont 399 Cerro Alegre, Valparaíso, es la dirección de Entre Cerros Café-Restaurán-Desayunos-Onces-Almuerzo. Todo es Rico en Entre Cerros. En Gente Consciente les invito a ver el siguiente reportaje sobre un seminario de Sostenibilidad y Gastronomía organizado por Culinari Viña del Mar en Novo Hotel. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Gente Consciente. Hoy día estamos en Novo Hotel en Viña del Mar en la calle 6 Norte para hacer una entrevista bien especial de un evento que está realizándose, organizado por Culinari, con muy buenos invitados. Estamos con uno de los expositores que también es parte de la casa. Me refiero a Pablo Yañez, el socio y director de la consultora Realiza. Es docente de Culinari en Sustentabilidad y Economía Circular. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Mori. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por recibirnos. Cuéntame de este seminario que se realiza acá, organizado por Culinari en Novo Hotel. Bueno, este es el segundo seminario que está organizando Culinari en el marco de poder transmitir un poco la importancia de instalar la sostenibilidad dentro de la cadena de valor de la industria culinaria y turística. Ya. Que, bueno, son los focos en donde se vinculan las carreras de Culinari. Así que hoy día están hablando sobre la importancia de cómo esta transición de poder incluir un poco más los aspectos ambientales, sociales, ¿cierto? De la comunidad dentro del rubro. Y en el caso de Culinari, ¿qué alumnos reciben esta cátedra? Todos. Ya, es una cátedra transversal. Sí, sí. Ellos tienen que hacer talleres o trabajos con cambios en la sociedad. Claro, el ramo lo que invita es un poco abrir esta pregunta de cómo hemos estado haciendo las cosas. Ya. Y cómo queremos que sucedan en el futuro. Ya. Entonces es un poco a descansar en este ritmo que hemos tenido como sociedad, de avanzar en un desarrollo que un poco no nos hemos sentado justamente a reflexionar. Si hoy día solamente indicadores como el PIB en términos nacionales, claro, son los importantes, sino que, ¿qué dicen aquellos indicadores que, por ejemplo, ponen a Chile como el primer país de Latinoamérica que cumple su huella ecológica a nivel latinoamericano, ¿cierto? Todos los años. Entonces, es eso preocupante y ahí entra la pregunta de cómo hoy día queremos ser profesionales, cómo hoy día queremos ser técnicos desde la reflexión de poder innovar de una manera más consciente dentro de la manera de hacer su profesión. Y no solamente su profesión, sino que esto al final tiene que ver con un cambio interno. Bueno, vamos a agradecer a Pablo Yáñez que nos ha ayudado a esta entrevista, felicitarlo también a través de todo el equipo detrás en Culinario por esta iniciativa en su segunda versión. Excelente, está lleno la gente ahí aprendiendo, absorbiendo también todos los conocimientos. Así que muchas gracias por haber participado en esta nota de Gente Consciente. Muchas gracias a ti y felicitaciones por poner el tema también acá en tu programa. Continuamos en Gente Consciente, vamos a conversar con nuestro siguiente invitado a este espacio que está destinado a destacar, este congreso, este seminario que se está haciendo, organizado por Culinary, acá en Novo Hotel, en Niña del Mar. Felipe Vera, ¿cómo estás? Hola, Molina, mucho gusto, ¿todo bien? ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Él es parte de Green Destination, también de ONU Turismo. Es administrador de empresas turísticas. Quiero agradecer todos estos espacios en donde podemos compartir puntos de vista, opinión y todo lo que significa avanzar a ser un mañana mucho más responsable turísticamente hablando. Cuéntame sobre Green Destination, entiendo que es una entidad extranjera y que tú eres el único chileno. Así es, Green Destination es una ONG, es una fundación sin fines lucros que tiene su centro de operación en la ciudad de Leyden, en Países Bajos. Y nosotros a través de una estructura bien interesante trabajamos en 90 países, más de 600 destinos, somos la organización con mayor impacto en estos aspectos a nivel mundial. Y lo que busca precisamente es establecer indicadores, criterios, estándares para que los destinos puedan avanzar en materia de sostenibilidad. Siempre colocando a las personas en primer lugar, a los ecosistemas por supuesto que dan pie a que la actividad turística se desarrolle de manera adecuada. Y también siempre buscando la diversificación de la economía. Así que eso es lo que hacemos un poquito desde Green Destination. Y ya que tú tienes la perspectiva global y parcial, ¿cómo estamos a nivel país? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque turísticamente hablando, por supuesto, ustedes saben muy bien que Chile ha sido reconocido con los World Travel Awards en diversas ocasiones en los últimos años. Mejor destino verde, mejor destino turismo de altura. No obstante, y esto no venía, por supuesto, que siempre va en el fácil de la búsqueda de la mejora continua. Y que tenemos que ser capaces de hacer esa bajada para que la cadena de valor del turismo, la micro, pequeña, mediana empresa, pueda tener certificaciones de sostenibilidad para que se pueda diferenciar en un mercado altamente competitivo. pueda ser capaz también de llegar a nuevos mercados. Y también, por supuesto, posicionar la importancia de que los chilenos también conozcan Chile, porque de esa manera podemos tener también un aumento de la economía de escala local. Entonces, en términos generales, nosotros como Chile, como país turísticamente hablando, en el concierto internacional somos bien chiquititos. Entendiendo que la mayor cantidad de viajes turísticos se desarrolla en el hemisferio norte, principalmente en Europa, que es la región turística para excelencia. Pero, yo soy más de la opinión de que menos es más. Acá debemos ser capaces de proteger nuestro ecosistema, nuestros parques nacionales, áreas silvestres, que son los elementos diferenciadores que tiene nuestro país. La cultura, su patrimonio alimentario, por ejemplo, que estamos acá precisamente hablando también de temas de la cadena de valor de los alimentos. Esas cositas yo creo que nos van a diferenciar aún más. Así que, menos es más. ¿Cómo los contactan a ustedes? Bueno, Green Destination trabaja, como les dije, en 90 países, más de 600 destinos. Si ustedes quieren conocer más nuestro trabajo, pueden digitar en nuestro sitio web en www.greendestinations.org, como de organización. Y si desean, por supuesto, alcanzarme con un correo electrónico, mi correo es felipe.greendestinations.org. Así que, bienvenido, por supuesto, a todas las consultas y todo lo que significa resolver estas dudas que nos van a permitir ser un destino, por supuesto, más responsable. Vamos a comenzar a cerrar este Gente Consciente desde Viña del Mar, específicamente desde el Hotel Novo Hotel, acá en 6 Norte. Agradecer a Culinary que nos dio la oportunidad de hacer estas entrevistas tan interesantes. Agradecer, por cierto, a Felipe Vera, que estuvo con nosotros anteriormente. También estuvimos con Pablo Yáñez. Bueno, y con todos quienes están detrás de la ejecución de este segundo seminario que tiene que ver con sostenibilidad y la economía circular. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias. Por supuesto, saludar a todos los que nos están viendo y agradecer siempre Culinary que presenta este espacio. Así que, felicitaciones. 5 Norte 349 es la dirección de las empanadas más premiadas de la región, Empanadas Santa Carmela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En calle Limache 1724, edificio contemporáneo, está Clínica de Memoria. Hola, soy Andrés Villagrán, neurólogo de Clínica de Memoria. Y esta vez quería presentarles y comentarles quiénes conforman nuestro equipo. Nosotros somos un grupo interdisciplinario conformado por cinco personas. Está el neuropsicólogo Alonso Ortega, Claudia Valenzuela, terapeuta ocupacional, Macarena Moraga, fonaudióloga, Valentina Toro, psicóloga clínica. Y me interesaría comentarles qué es lo que me corresponde hacer a mí en este grupo. Por una parte, nosotros los neurólogos somos quienes recibimos a los pacientes en una primera instancia, evaluamos la situación y derivamos y tomamos las conductas iniciales, el flujograma hacia dónde va el paciente y qué es lo que requiere inicialmente. Y realizamos la coordinación de lo que va sucediendo con la persona mientras va avanzando en el proceso de evaluación y tratamiento. Los esperamos en Clínica de Memoria de Viña del Mar. Calle Bellavista y Subida Ecuador son las direcciones de Pastelería y Panadería La Campesana en Valparaíso. Sigamos conociendo más de los cerros Bellavista y Florida en Valparaíso a través del siguiente reportaje. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a Top Gente en esta segunda ruta por el Cerro Florida-Vellavista. Estamos conociendo lugares emblemáticos, maravillosos de Valparaíso. Hemos conocido muchos ya en la ruta que estuvo dedicada al Cerro Bellavista. Estamos ahora en el Cerro Florida en el Hotel Verso y la Terraza Verso. Estamos con Marcelo del Pino, quien está a cargo ya hace bastantes meses de Terraza Verso y vamos a hablar de la contenería, de la gastronomía y de los eventos, porque está todo pasando acá. ¿Cómo están, Marcelo? Vaya que sí, está todo pasando. Yo muy bien, como el día que está glorioso hoy. Y sí, pues está todo pasando acá en la terraza. Estamos con muchas cosas. Sí, bueno, vamos a contar primero. Este hotel ya lleva sus años, ¿sabes qué? Lleva a cumplir 10 años, el 2025. El Hotel Verso tiene 19 habitaciones. Es con una vista espectacular, distinta, según la orientación. Sí, correcto. Las tinajas. Las tinajas, ¿cierto? Tiene dos tinajas calientes acá en la terraza arriba, que son increíbles. Y decir también que las habitaciones, por lo que dice su nombre, Verso, versos de poemas, de Gabriela Michal, de Neruda y otros, en cada una de eso se identifica las habitaciones. Exacto. Súper cómodas, con todo lo que es grifería moderna, los baños. La ubicación especial, porque estamos acá en el Cerro Florida, aquí distante de los lugares emblemáticos y más turísticos del Cerro Villavista y del Cerro Florida. Así que pueden vivir una experiencia redonda al hospedar acá en Verso. Es un barrio donde convive muy, muy, en forma muy armónica el turista con el vecino. Mucho riconcito para caminar, mucha escalera bonita, mosaico, obviamente, arte en las paredes, desde el Museo Cielo Abierto hacia arriba, con la operación también del ascensor Espíritu Santo, conecta muy directamente hacia el plan, directo en la Plaza Victoria con los cerros. Entonces, se da esa vida de barrio y ese movimiento de restaurante de barrio, donde convergen acá, al menos en la terraza, mucho vecino del sector, bueno, no solamente acá de los dos, de otros cerros también, pero mucho vecino del sector que ya se lo transformó como en su bar de barrio. Claro que sí. No solo venía a comer, sino también de repente en las tardes venía a tomarse un café con un postre. Y la vista espectacular que nos rodea, la que tenemos en la espalda y la que tenemos de frente. Estamos justo en medio de la bahía, estamos justo en la mitad, entonces tienes una vista muy linda hacia Esperanza, Barón, obviamente Viña, Reñaca, hasta Concord, hasta Quintero se ve desde acá y toda la vuelta hasta Cerro Alegre, Playa Ancha, arriba. Acá estamos exactamente en la calle Mena 665, Cerro Florida, pegadito están los carabineros, de hecho se ven desde acá, eso le da un toque plus de seguridad. Sí, el barrio es muy tranquilo, el entorno es muy agradable caminarlo, recorrerlo caminando, estamos a pasos del Mirador Camoglín, Avenida Alemania, y bueno, Avenida Alemania es un paseo exquisito también. Vamos a hablar de la carta tan rica que se puede disfrutar acá en la terraza, que es un restaurante familiar además, pueden disfrutar los chiquititos, los adultos. Partamos por la coctelería, recomiéndanos algún trago distinto que preparen aquí. Voy a partir con el cóctel, que no se llama cóctel, pero en verdad lo es. La michelada que tenemos acá, ya que estamos en verano, sí, llega la primavera del verano, temporada de michelada y tenemos la michelada de la pago, que es única en su receta. Cócteles de autor, hoy día vimos el tracal violeta. Ah, esa receta la van a ver en el programa Agente, con toda su ejecución, así que súper atentos a eso. Hablemos de la carta para entradas, ¿qué destacas de Terraza Verso? Mira, estamos al lado del mar, entonces evidentemente tenemos que tener un guiño muy fuerte a todo lo que es mar y el ceviche y caluga son las estrellas de la parte del mar. Tenemos dos ceviches muy ricos, uno con erizo y otro con loco. Además del loco al olivo, que es nuestra versión, la versión de Bruno y Nacha en cocina, de los locos con papas mayas, o sea, es tan simple como eso, pero se usa papa nativa, la emulsión de olivo, encurtidos, hacemos todos los encurtidos acá, hacemos mucha gente, en verdad, en cocina hacen los encurtidos caseros. Con tu dirección. De rabanito, de cebolla, evidentemente, pepino, ají, todo eso va integrado en los platos y ahí, sobre todo en lo que es el loco, los ceviches, se luce mucho. Bueno, hemos hecho un recorrido, no solo por Terraza Verso, por el Hotel Verso, acá en el Cerro Florida, que está pero fusionado con el Cerro Bellavista de Valparaíso. Hemos conocido también muchos de los lugares, ustedes lo han apreciado en estas rutas que hemos hecho, van a verlas también cocinando a muchos de ellos y haciendo coctelería en el programa Gente, así que solo queda agradecerte, Marcelo, por habernos recibido. A ti, María. Su casa. Yo también a Santiago, a Verónica, a toda la gente que está detrás de Verso, que siempre, con mucho cariño, me permiten hacer estos reportajes. Cerramos esta entrevista, que estés muy bien, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a ti. Llegamos a otro punto en el Cerro Bellavista, estamos en casa, taller El Gato Azul, me acompaña el dueño de casa, Ormond, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por recibirme, este es un lugar de arte por donde se le mire, en su gran mayoría son obras hechas por ti, son tus creaciones, pero también es un lugar que reúne, es una casa abierta también para otros artistas, me parece, ¿cierto, Ormond? Sí, bastante bueno. El Gato Azul es mi casa-taller. Ahora estamos abriendo al público, aquí en este espacio, el Museo de Cielo Abierto. Eso es una característica, estar en medio del Museo de Cielo Abierto, tan privilegiado. Entonces, es común, siempre está llegando mi amigo, nos ponemos a pintar in situ, acá afuera del espacio, entonces, dándole un poco de vida, un poco de movimiento al arte acá en el Museo de Cielo Abierto. Acá son todos los artistas bienvenidos, toda la gente talentosa y bienvenida, siempre estamos haciendo cosas acá. Súper, muchas gracias, Ormond. No, gracias a ti, encantadísimo. Y vuelvan. Y ya estamos con Patricia Alcaíno, nuestra anfitriona en esta ruta, que hemos vivido tan bonita por el Cerro Florida, por el Cerro Bellavista, en Valparaíso, hemos estado en lugares preciosos, hemos comido rico, hemos tomado, hemos descansado, hemos apreciado el arte, tanta cosa linda. Patricia, hagamos el resumen de lo que ha sido esta travesía dividida en distintas rutas. Perfecto. Bueno, recordar que somos 17 socios, ¿no es cierto?, que pertenecemos a la Ruta Bellavista, y hay una parte que no queremos dejar de lado, que es el Cerro Florida. Hemos visitado gran parte de los socios del Cerro Bellavista, en donde está la Sebastiana, obviamente, y vamos a hablar un poquito de los socios del Cerro Florida. Eso. ¿No es cierto? Estamos en uno de ellos acá. Estamos en uno de ellos, que es Terraza Verso. Así es. Exactamente. Nos queda el Oda Pacífico, que también está en el Florida, nos queda el taller de la combi. Decir también que junto al Minimarket 12, pronto va a estar nuevamente el carrito, que tiene Delicias Gourmet, que es comida de autor, la gente de acá lo conoce. Bueno, retorna prontamente ese carrito. También destacar otra de las obras que tuvieron ustedes en Alianza, que es poner las letras volumétricas, que de hecho desde aquí las estamos viendo, que dicen Bellavista, Florida, en una plaza. En una plaza, que es la Plaza Mena, y bueno, es el acuerdo que tomamos todos los socios, en realidad, para visibilizar más aún esta unión, claro, de los socios del Bellavista, Florida, para darle un plus también al cerro. Es algo muy bonito, es muy instagramable. Entonces, la idea es que se vengan a sacar fotos y no se etiqueten. Aquí, Bellavista, Florida, donde la cultura florece. Muy bonito. Cerramos este top, gente, desde Valparaíso. Que estén bien. Chao, chao, vengan. En Cinco Norte Viña del Mar, en Concon y en Santiago, está Florería Field Flowers. Hola, mi nombre es Marisul San Pereira. Soy diseñadora floral hace 13 años. Hola, mi nombre es Marisul San Pereira. Desde Panquiegue, en San Felipe, Viña El Escorial envía a todo Chile los vinos más exquisitos. Usted también puede disfrutar de los eventos que organizan e incluso hacer un matrimonio u otra actividad en la viña. Hola, amigos. Nos encontramos en Viña El Escorial, en la sala de barricas, donde nuestro vinos, después de terminar su proceso de alimentación, se almacenan en estas barricas durante un periodo entre 14 a 20 meses. Barricas de robole francés, algunas nuevas, otras usadas, con 3 a 5 años por lo menos. Y donde tenemos nuestros vinos, que son de Viña El Escorial, Pueblo de Viñas y Gustavo Alfonso Baño. Gracias a la distribuidora Emi Coffee y Puro Café, usted puede recibir el mejor café y otros productos en su restaurante, cafetería, local, comercial, en todo Chile. Café de especialidad 100% arábico y una amplia gama de productos para la preparación de tu carta. Somos distribuidora Emi Coffee. Síguenos en Instagram, arroba purocafé-valparaíso. Cinco Oriente 356 es la dirección de Gimnasio Marcos Cafena. Distintos pisos full equipados, clases de baile entretenido, de zumba y de spinning. En Avenida San Martín 476 está Hotel y Restaurante Ancara. El restaurante es abierto a público, hacen eventos muy entretenidos y también usted puede hospedar. Estamos en Hotel Ancara y el restaurante en Viña del Mar con Viviana D'Amico de Relaciones Públicas. Cuéntame Vivi, ¿qué se puede hacer en Ancara? Bueno, todos los días a partir de las 8 de la mañana quedan todos cordialmente invitados a nuestro desayuno buffet. Esto es tanto para Western como para la comunidad en general. Y hay más, así que vamos a seguir recorriendo Ancara. ¿Cuántas habitaciones tiene Hotel Ancara Vivi? Hotel Ancara cuenta con más de 30 habitaciones muy cómodas y con excelente vista. Además pueden venir a nuestro showroom dos veces al mes y esto es con entrada gratuita para todos ustedes. Vivi, ¿hay eventos en Hotel Ancara? Sí, justamente en este minuto estamos disfrutando de un agradable desfile de moda. Por lo general lo tenemos uno o dos veces al mes, además de los días sábados, cenas temáticas, música en vivo. Y sé que si quieren almorzar y cenar es abierto a todo el público, no solo a los huéspedes. Así es, así que los invitamos a que nos acompañen diariamente y con música en vivo. ¿Y por qué brindamos Vivi? Brindamos porque los esperamos acá en nuestros exquisitos happy hour todos los días. Así que quedan todos cordialmente invitados a Hotel Ancara. Salud. 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 Hola, soy Morín Berger, periodista con más de 25 años de trayectoria. Conductora de televisión, de radio y animadora de eventos. Te invito a conocer MIMIC de medios en radio, televisión y redes sociales para potenciar tu producto o servicio en el mercado. La recomendación literaria hoy en GENTE es No puedo con esto que siento, de Beatriz Córdoba. Los medios de comunicación, la publicidad y las redes sociales nos han inculcado la idea de que nuestra misión en la vida es perseguir el éxito laboral, la alegría y el amor y que todo lo demás nos vuelve débiles. Beatriz Córdoba nos invita a hacer un espacio para todas las emociones que nos han dicho que debemos ocultar. A través de experiencias personales, consejos de expertos y ejercicios prácticos, este libro nos guía a reconocer y entender nuestras mal denominadas emociones negativas. No puedo con esto que siento, de Beatriz Córdoba, ha sido la recomendación literaria hoy en GENTE. Lo puede comprar en librería Antártica, www.antártica.cl o en el Mall Marina Arauco, primer piso, Viña del Mar. ¿Te gustaría mejorar tu sonrisa con ortodoncia, pero no quieres gastar de más? Lo primero es buscar a un profesional con experiencia. Que se fije en los pequeños detalles. Que piense en ti y en tu bolsillo. Que deje tu sonrisa como siempre quisiste. Porque si quieres lo mejor, debes buscar a los mejores. Te esperamos en Dentosalud. Calle Pirámide 508, esquina Cóndel, en Valparaíso, es la dirección de Ferretería Express y Reparadora Cóndel. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! En Papudo 557 Cerro Concepción de Valparaíso Está Hotel Boutique 17 Usted puede hospedar Sorpréndase porque es muy asequible Es que es muy asequible Gracias por ver el video el agua más rica y pura este aguas h2 océano recíbala en su casa en su departamento local comercial contacte a sebastián román y su equipo al más 569 5660 0298 no gaste más teniendo oficina física si puede tener una oficina virtual con los mejores oficinas dirección tributaria contáctelos en www.direcciontributaria.com ofrecen un 10% de descuento a los nuevos clientes otorgan servicios adicionales como contable legal e informático y si usted necesita reunirse con sus clientes poseen oficinas físicas en viña del mar valparaíso las condes providencia y santiago centro y y y y y el café con esta semana es álex lemus bailarín coreógrafo director de su propia academia desde miro café y y y y y h y y y tantas cosas que ha hecho en su vida vamos a conocer más de su trayectoria y también de sus gustos te parece alex fantástico y los espero como ya les había contado nuestro invitado al café con es álex lemus estamos en viña del mar en una cafetería restaurant heladería preciosa se llama miro la dirección exacta es 13 norte esquina 1 oriente en viña del mar comentar que hay más miros en la playa en concón también vamos a comenzar disfrutando estos cabecitos todas estas delicias dulces acá tortitas sándwich hay también cinnamon roll una gran bar y una carta exquisita dulce salada todo lo que quieran acá en miro pero vamos a partir disfrutando todo esto preguntándole a alex donde naciste bueno nací en el norte de chile tercera región en señal ahí nací luego me fui a salvador donde mi papá trabajó en coelco muchos años y tú estás los 14 años en coelco para luego llegar a la quinta región y ahí también estuviste en el colegio en la quinta región cierto si esto estudiando en quilpuey en viña pues estuve ahí aquí saqué la media y de aquí estuve estudiando mi carrera y después en santiago y la otra parte alex tú siempre ha sido un gran bailarín un gran coreógrafo y de hecho tu carrera comienza como bailarín en valparaíso hoy sí es verdad comenzamos bailando en el rincón juvenil del paraíso con un celo eso es el doble de chayán que el día de hoy sigue en donde se presentaban en el parque italia todos los domingos era entretenisimo estaba lleno estaba en el parque italia muy entretenido bueno y todo ese aprendizaje también se traduce en tu academia que cumple 25 años que tienes una academia de formación de talentos porque no es una academia de baile esa juventud aprende un don para hacer algo en la vida súper importante yo sé que no solo bailar es mucho más que eso sí lo que pasa es que al estudiar mi carrera de televisión y aplicarla con el baile me transformé en un director escénico que en chile hay pocos entonces puedo dirigir tanto clip como vídeos con baile trabajar estructura en programas entonces fui creciendo mi marca y fui haciendo que toda la gente entendió el concepto y empezó a llamarnos de un canal de otro canal de otro canal al dios he hecho viña lo último que hice en viña fue el festival con el 13 que estuve a cargo del ballet del programa y ahora también ya estamos viendo un nuevo elenco de baile de niños para un matinal y estoy ligado todos los años a cosas porque si contamos de este 20-24 estuve en las condes en el festival de las condes hicimos con la cheva y hicimos un show increíble con más de 40 años el transmitido con más de 25 mil personas entonces siempre hemos estado trabajando creciendo buscando la herramienta para que la gente siga desarrollándose cuéntanos de la academia que tú diriges que cumple 25 años donde está ubicado donde la gente puede ir a aprender a la gente que les guste el baile el arte estamos ubicados en 100 como en portal belloto quinta región quilpue al lado de las grandes tiendas que todos conocen con este aselemento gratis muchos talleres tanto para niños para adolescentes para adultos y también de bienestar que tiene estar tenemos que eres gratis ya de yoga y de funcional gratis para la gente y la gente se puede comunicar con nuestra página web o con nuestras redes sociales para siquiera ir e inscribirse y tenemos de bienestar tenemos de tenemos latinos ahora llega salsa bachata lady store cuenta y todo lo urbano y todo lo que es que nuestro es fuerte que es fuerte y tenemos vamos a ser cerca de 300 alumnos muy contento vamos a destacar a puro café con emi coffee distribuidora puede enviar a todo chile el más rico café y todos los productos que usted requiera emi coffee y puro café new cover chocolate tiene productos deliciosos en particular esta que son monedas finas de chocolate especiales para cocinar para decorar y para comer directamente este es de 60 por ciento de cacao libre de azúcar chocolate níter vegano sin gluten este kilo de chocolate es para ti álex en serio gracias muchas gracias vamos a pasar a conocer tus gustos álex quiero saber qué música te gusta escuchar y qué música te gusta bailar me gustan los clásicos me gusta de dos música español me gusta me gustaba escuchar la música de la nueva ola con mi mamá con mi papá me gusta escuchar los iracuntos en la música latina me encanta escuchar chayán escucho escucho latinos talía escucho nicole chilena que me encanta lujara e internacionales es que por lo que hago estoy actualizado con toda la música y toda la semana como que intento escuchar otras canciones de otro playlist para no quede pegado porque como yo voy a la escuela es como todo lo que está de moda con todos los talleres entonces como que intento yo abstraer un poco de eso y lo hago distinto y bailar me gusta bailar salsa lo hace mucho tiempo que no bailo me gusta hablar salsa pensé que más me gusta no me llena me llena dirigir dirigir me encanta es mi pasión dirigir vídeos spot comerciales y vídeos de baile me encanta muchas personas que no les pregunta que les gusta ver en televisión te dicen yo no veo televisión álex lemus les gusta ver televisión yo veo mucha televisión que te gusta veo todo el programa de farándulas me gusta el que te lo digo porque aparte como trabajé fui parte un pequeño tiempo del melate como el director acá en la quinta región para el verano conocí al equipo me encantó la me encantó la forma de trabajar es como ver a tus amigos y me entretengo conozco mucha gente entonces como que me gusta me gusta ver el programa la papeladía también el 13 me encanta me encanta ser consumos y estelares que ahora hay pocos también los consumos sé que cocinas muy bien cuáles son los requisitos ya es parte el de papá increíble las espaguetis me encanta la pizza me encanta soy más de los platos el pastel de choclo no sé tanto del caldo o de la legumbre me gusta comerlo pero me gusta preparar las cosas como que son sabrositas ricas sé que tienes una colección de star wars qué significa eso tiene una habitación quiero de cositas como no desde el chico de la universidad tengo un amigo que le mandó un beso y un cariño de los alejandro meneses ya que también trabajó en el mega como editó y alejandro era loco de star wars a mí me gustaba pero un día voy a su casa de un mono gigante del hombre y le digo no y empecé yo y cuando nace mi hijo a mi hijo le gusta y empezamos a comprar figuritas coleccionar y me fui me fui por los funcos de star wars estoy pegado juntando nombraste a tu hijo quienes más integran tu familia pero el agustín vemos mi bebé que tiene siete años que le mando un beso papá que lo amo lo amo con mi vida mi madre mi hermana y mis dos sobrinos que son como también con mis cabros chicos que el jose carlos y mi florencia y dentro del núcleo mi barrio que hace poco se está en el cielo que se fuese porque hace muy poquito tiempo así que eso pero bien 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 la plana de la familia bien pequeños pero bien juntos y abuelita y mi abuela que la despedida hace muy poquito igual que después se funda para mi abuelita ha sido un año de pérdida que empezamos queremos reconfortarlo así que también salga a la familia acá todo y que estemos todos vamos a comenzar a cerrar este café con agradeciendo alex lemus de verdad que nos conocemos en muchos años muchos muchos años hemos estado juntos distintas etapas de la carrera de cada uno no hemos visto crecer armar familia tanta cosa que nos ha pasado alex y se mantiene esa amistad como desde el primer día son muchos años y la amistad el respeto el cariño la admiración que sea importante eso es muy importante así que mucho éxito porque no hay duda que tú siempre vas para arriba alex con todo lo que hace lo hace bien y crece tanto y nos representan en un embajador de nosotros pues por supuesto que sí así que ha sido un gusto que hayas participado de este café con yo agradecido por ir siempre por invitarme y considerarme y agradecer a toda la gente que en todas las regiones nos puedan mirar cariño gracias a que siempre estamos disponibles en la quinta región así que muchas gracias por habernos muy bonito cerramos este café con esta vez desde miro que está muy bonito acá en viña del mar que estén bien chao 1 poniente 123 es la dirección de clínica dental gamma dentis esta clínica nació porque me di cuenta que cuando trabajaba en otras clínicas había una alta prevalencia de la gente de problemas de caries y enfermedades las encías por lo tanto formé este equipo para darle una atención lo más completa y de calidad a las personas una atención interdisciplinaria y de calidad de la población de la quinta región brindamos todo tipo de tratamientos desde extracciones dentales limpiezas blanqueamientos tapaduras de caries coronas implantes ortodoncia atención infantil y prótesis removibles para las personas que le faltan piezas dentales si quieres tener una buena experiencia con el dentista te esperamos acá en clínica gamma dentis estamos ubicados en dos norte con uno poniente en viña del mar en el cerro concepción específicamente en la calle papudo 557 está capura restaurant con terrazas gigantes coctelería exquisita y una vista espectacular vacuna que usted acercó de una persona así decida de la calle el monstruo clínica de driver en la calle que usted acercie de la calle del mar en la calle y la calle muy bien Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 en una semana. Que estén bien. Gracias.